¡Largaron el premio Snow Moon! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista, el 8, Guanadansin. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 13, Interlady. A cuatro cuerpos viene corriendo por el centro de la pista, el 16, Bell West. A la cuarta ubicación lo viene haciendo por dentro el número 5, Bell Madan. A cuerpo y medio viene avanzando abierta el 14, la Avivada. Van en busca de llave la señal indicatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la verantera. Pasa a comandar la carrera el 13, Interlady. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 8, Guanadansin. A cuatro cuerpos lo viene haciendo abierta el 16, Bell West. Gana terreno por dentro el 5, Bell Madan. Más abierta lo viene haciendo el 2, Seattle Bay. Ganando terreno por el centro de la pista, el 4, ya hay pisada. En frente la señal indicatoria de los 500 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes. Hay lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera del fondo el 2, Seattle Bay. Va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Bell Madan. En larga carga por el centro de la pista lo viene haciendo el 4, ya hay pisada. Últimos 150 metros para el disco, va a haber lucha delantera. El 2, pequeña ventaja sobre el 4, quincita abierta por dentro. Tropeza el 14, últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer la competidora número 2, Seattle Bay. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, ya hay pisada. La tercera ubicación para el 14, la avivada. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 4, ya hay pisada.